Bueno, pues, buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la espada de la ley de la empresa. En la serie de un partido que volvemos a vivir precisamente a este fin. Me van a permitir tres agresiones rápidas sobre tres temas de cuestión. La primera es sobre la nueva medida para todos los ayuntamientos que el gobierno de España se va a arrobar en un acuerdo de negocio y que el próximo día viene a acoger todo lo que se tuvo de su propuesta de ley, de su propuesta inicial y de su propuesta inicial en toda la negociación sobre las cuestiones de la clave y su concepto y un segundo programa de interés de los ayuntamientos. En ese caso queremos poner el valor que lo podemos hacer en la espada de la ciencia definitiva vuelva a insistir a poner el valor de los ayuntamientos en el coche de la democracia y que inyecte más de 3.000 millones de euros para que los ayuntamientos puedan apoyar a la ley, para activar la comunidad local, a crear redes de sus ciudades sociales y en definitiva a apoyar y a apostar porque no sabemos que los ayuntamientos que los ayuntamientos tenían durante tres y diez años de ley del Partido Popular de la ley, en cuanto se puede traer un coche a la lucha con los efectos económicos de los ayuntamientos en el año 2019. Nosotros valoramos muy positivamente que el gobierno de España a pesar de las dificultades que se han llevado a haber leído, de los poderosos de los diputados, de algunas circunstancias de algunos partidos, que crearon la ley que se nos denogará y que los sectores de presión en un ejercicio de la misión colectiva de lo que ha sido su actividad política insista en no estar en realidad en la cuota de responsabilidad que debemos hacer precisamente en una lucha que es nacional, que es una cuestión de país y que todos queremos que podamos resportar la posibilidad para la medicina. Y es por ello que ponemos un valor que no haya pasado ni una semana para que el gobierno de España vuelva a presentar un recorrido completo y que estamos acusando a esto más de redundar alguna limitación del conjunto de los ayuntamientos, de los imprimidos locales, por lo que es efectiva, pronto con la regla de las cosas, es decir, con el techo o la habitación con la losa que dio la ley del Partido Popular incluso a los exigimientos, que les permite tener una cantidad de inversiones inclusivas, al menos los efectos de unas expectativas fuertes para que los ayuntamientos también no tengan una excusa de la verdad y puedo poder hacer con toda la fuerza a la lucha contra los efectos económicos y los efectos sociales. Pero vuelvo a insistir, critico y quiero criticar el ejercicio de que, como decía, que tiene una excusa correctiva, que lo utilizando el Partido Popular ha tenido contra el escrito a los ayuntamientos y a los ejemplos. Ellos fueron una excusa y ellos han sido un impedimento para poder utilizarla. Y por eso, en este momento, al que este nuevo decreto les cruzó, les cruzó, a que expulsa su responsabilidad con lealtes a la justicia. Que ella estaba inmediatamente diciendo que se apruebe de manera rápida, sin compalir de manera rápida este real decreto, este nuevo decreto ley, en el Congreso de los Diputados, porque no tenemos ni un minuto que apruebe para que los sentimientos se puedan incorporar a la lucha contra los efectos económicos. Por lo tanto, un nuevo decreto, el Gobierno de España, el Partido Socialista, cumple con su compromiso electoral, cumple con su palabra, cumple con su responsabilidad, apruebe un nuevo decreto ley y lo que le pedimos al Partido Popular, que no quiera de 24 horas, es decir, que lo va a formar. No podemos pedir ni un segundo más que no quiera romper con la tensión de las líneas. De hecho de gasto, el proyecto español, es decir, el Partido Popular impusa un serie de proyectos y incorporarnos de manera efectiva en la cruzada contra el COVID. Y la pregunta que me hago, y que me canse, es, ¿qué está haciendo el Partido Popular y el Partido Popular en Castilla-La Mancha para ayudar a beneficiar al COVID y sus efectos económicos excepcionales? ¿Cuándo hubo todos los fondos de Europa para intentar entropear la administración? Cuando ellos ponen a los impuestos, la ministra de la ocupación intenta torturar todos los que sabemos, que hay medidas. Cuando se trata de unidos de fuertes, lo que encontramos en confrontación, que es partido un Partido Popular en el plano de Castilla-La Mancha para ayudar a mirar los efectos económicos y saludarlos de la comunidad. En segundo lugar, en la segunda, la presión que hay que hacer, es la violencia de la operación titula y a su significación con la historia. Sí, estamos viendo la presión del Partido Popular a nivel nacional, que era el Partido Popular en su casa. Y lo que nos sorprende, radicalmente, es que, estando en el centro de la operación titula, en el centro de la polémica de las propiedades a nivel nacional, el Partido Popular de Castilla-La Mancha, y en el centro de la industria, en el centro de los estudiantes, el señor Múñez, con una vez que ha estudiado un dirigido también. Me sorprende mucho que ha pasado, es mencionar un test churro por seguridad ante el plan y el peso del Partido Popular del señor Múñez, que empezó desde liderar la operación y las industrias de los estudiantes sobre la gran parte de esta contrata, lo que hoy vive, es casi solamente la postura de perfil. Y es por eso que creemos, y como el que cae a todos, llamamos a los estudiantes como quisieras, creemos que la participación es desesperada. Y si el señor pasado, hecha a las competencias del Partido Popular, como dijo ayer, creemos que la cultura del Partido Popular de Castilla-La Mancha Antigüera, tiene que limitar, indirectamente, el examen y con lo tanto. Por eso, lo que me siguió. La señora del Partido Popular, le recortó, no lo pudo hacer sola. Tuvo que tener un suicidio de cómplices, con una actividad propulsiva o por silencio. Y es por eso, a aquellos que hoy siguen dirigidos, el Partido Popular de Castilla-La Mancha, que es una de esas convenciones mismo que decía del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que es una actividad propulsiva o por silencio. Tiene que hacer un compromiso de la cuestión política. Si el señor pasado, hecha a comprar el Partido Popular, pues, la cuestión de las políticas, la cultura del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que es la misma que la cultura del Partido Popular, que estaba relacionada a comprar, puede emitir inmediatamente y convocar un Congreso en el Partido Popular. en el Partido Popular. Al mismo tiempo, vamos a estudiar la posible competencia de algunos dirigentes en la Procuraduría de Castilla-La Mancha, en el Partido Popular, en la Comisión de Investigación, que se convoque el Testidad-La Mancha en el Congreso de los titulados. Creemos que esto debemos explicar las situaciones que se maneja sobre la reglación de los gobiernos de Castilla-La Mancha durante esos años, clarificándonos que no haya ninguna duda y para que nos dé una duda lo mejor es pedir todos los tipos de aplicaciones y, en todo caso, seguiremos escribiendo la posibilidad de convocar esa Comisión de Investigación para planificar toda la competencia en la Procuraduría de Castilla-La Mancha. Y, por tercera, en última reflexión, quiero contestar también a los dirigentes del Partido Popular que hoy piden invitar a la justa precisamente ahora a una vez más. en la Procuraduría de la Comisión de Baja de Impuestos. Todos conocemos que en la Comisión de Madrid que se entrega un tipo de campo fiscal que han anunciado desde un día fijo hasta la 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 la. Entonces tiene una competencia ficta precisamente en estas circunstancias económicamente difíciles. Pero lo que no puedes enfocar en un momento es en la cantidad de gobierno popular. Y por eso le pido al Partido Popular encontrar a su presidente que si quiere hablar con el Partido Socialista y con el gobierno de la gente, lo que no puede ser que en un escenario de caída de inversos de 1.000 millones de euros debido a la crisis económica que sufrimos, el Partido Popular presente la propuesta por valor de 2.000 millones de euros y también presente una propuesta de bajada de impuestos por valor de 2.000 millones de euros. ¿Dónde van a pasar las cuentas en reunión? ¿Cómo puede ser que en un escenario de que termina de ingresos por casi valor de 1.000 millones de euros, va a dar el gasto por otro millón, va a dar el gasto por otro 4.000 millones de euros? No se puede pactar sobre las propuestas populistas y afirmantes. Necesitamos políticas y políticos serios, propuestas o mejor. Y es con eso que utilizamos y que vamos a mandar a su cliente por parte de su señor ministro, que ante cualquier propuesta de despacio, su posible escambiente a base de los ciertos impuestos, que en tus medidas vengan acompañadas con un plan económico financiero. Todos sabemos que cuando bajó el Partido Popular, no fue bajo los impuestos sino que subió, y no metió más a ese señor que lo repuesto. En cuanto a esto creemos, creímos que no es coherente, que además de la situación de caída de ingresos del nuevo Partido Popular, el Partido Popular, aunque el que subió un presupuesto debe que se baje, no es necesario que todos los que estudian a ese momento. Necesitimos seriedad, rigor y, en lo bastante presente, un plan validado, económico financiero para lo que te hacen con las propuestas. Por lo tanto, reitero, que creemos que en esos momentos la seriedad, el rigor y la responsabilidad es lo que tiene que tomar y lo que tiene que hacer que manejar la política de España, el presupuesto de la política y la fecha. Por lo tanto, no vamos a seguir en el proceso de imposición. No. 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 No.